El día de hoy se filtró que saldría la skin de Red Goblin No, perdón, me equivoqué Ni siquiera se llama Red Es Green Pero bueno, con el inglés no soy tan bueno decía Y también que iban a regresar los emotes de Matrix Así que en efecto si terminó pasando lo que se filtró De ahí en fuera Lo que importa vendría siendo esto A ver Es un emote que se puede utilizar con cualquier skin por lo visto Lo cual me gusta, me parece muy bien esto Ahora el pico Mamalona, eh Que la animación que tiene este pico me encanta Y era la delta A su mecha, está bien Y la skin Me gusta, no sé ustedes qué opinan Pero a mí me encanta la skin Si lo van a comprar, utilicen el código BICHOTA777 en la tienda de Fortnite